Esa es mi Bartola, venga pa' acá, aquí está su chancludo, tenga la bondad Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos Paga la renta, el teléfono y la luz De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto Guárdame el resto, pa' comprarme mi alipus El dinero que yo gano, toditito te lo doy Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos Tú no aprecias mis centavos, y lo gastas que da horror Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador Esa es mi Bartola, no Pa' la otra me obedece Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos Y ya lo yo paga la renta, el teléfono y la luz De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto Si te alcanza pa' la criada, vos le pagas de un jalón Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de dos Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador Ya verás como te ahorras pa' un abrigo de visor Esa es mi Bartola, no Esa es mi Bartola, no